hola bienvenidos a un nuevo video de jorner games y ya ponemos con minecraft he cambiado la semilla porque aparte que necesitará el juego y sale la build 13 como ven acá así que no sé qué tal se estará yendo pero confío en que se oiga bien así que la semilla se llama robot por si la quieren usar tiene una pequeña aldea gracias por darme su casa y esta va a ser mi casa me ahorran el trabajo y si es lo que siempre hago te voy a poner una calabaza aquí listo perfecto ahora a lo siguiente cierro mi casita hoy porque me dejan aquí bueno me cuidan meses laseo ok vamos y empezó a tener madera y empezar a matar ovejas ahorita se acerca una oveja es el momento pum pum la mierda se me va se me escapa mierda mierda oye a una lana más ok ah mira necesito tres así que oh mira perfecto la suerte está de mi lado no es el que hace no ir en reloj y ya se paró listo dos a ver la cámara mmm ven para acá ven para acá ven para acá listo tenemos ahora tres de lana ahora tú qué quieres ok la verga mmm y acá viene el llano y vamos a empezar a ir por madera ah algo pasa listo y bueno como ya han visto en la anterior isla estaba toda fea toda culera así que que obviamente en esta casa no me voy a quedar por siempre está muy comprimido el espacio yo le voy a hacer otra pero en lo que la termino me voy a quedar ahí y ese va a ser el propósito de esta serie es tener una casa pero no una casa cualquiera una mansión que llega al cielo aproximadamente unos unos cincuenta pisos unos cincuenta pisos si cincuenta pisos o o no ya sea tener una casa grande 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 vamos a acabar que todo eso y que todavía que esté más alto a rebasar todos los bloques que tiene de espacio el minecraft hasta el cielo eso estaría perfecto así que genial ya tenemos el propósito para esta serie pero por lo mientras ya me diste el aseo no mierda no importa vamos a empezar a craftear oh qué guapo vamos a empezar a craftear una mesa cama perfecto ya tenemos cama que rápido soy y por lo que siempre empiezo tun tun por si acaso tun y por si acaso también esta ah voy a empezar a gastarle la madera ok aquí le dejo todo esto y me voy ahora a por piedra aquí también hay más aldea que genial tengo agua ok no importa a ver vamos a ir aquí porque no hizo una pala bueno no modo listo llegué vamos a empezar a talar a talar digo a picar un poco picando 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 sin cesar sin cesar sin cesar picando picando vamos a tener unos 30 yo creo ah y para la gente que no me entendió el propósito de esta serie va a ser construir una mansión que llegue hasta el cielo de minecraft hasta el límite de minecraft del cielo y esté bastante extensa así que ya digo que esta serie va a tener como unos 200 capítulos pero no importa es algo que yo estoy dispuesto a hacer 31 hasta que el pilón esto la neta no la quiero necesitar así que ahí la dejo tierra y ahí ahí también así que empecemos los palitos esto esto también la espada porque no y esto va a ser de repuesto 8 y todavía estoy un poco enfermo así que disculpenme pero ya está todo listo y empecemos con el propósito de la serie que por lo visto ya hay un árbol de jungla así que todavía no voy por él pero mi casa va a estar hecha de mucha madera ahora vamos por ese árbol de jungla yo dije que había que ser una mansión nunca dije de qué madera exactamente así que no me pueden decir nada sobre la madera ok 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 salta ahí está ah me dio listo y eso está oscureciendo y en noche vamos a ir en busca de telarañas y en busca de creepers porque aparte también quiero hacer mis granjas de dinamita porque es lo que hago cultivar dinamita y bueno me voy yendo para dejar estas cosas y nada más empezar a matar sin cesar allá a los a todo mucho que me parezca así que empecemos ah pero déjenme a ver si tengo el modo difícil si así que ah voy de atrás listo corra lo que acá no tiene luz es lo peor adiós a ver lo que necesito ahorita es dejar todo esto lo dejo dejo esto dejo esto dejo esto me embolso la espada no quien diría vamos a dejarlo en el piso porque luego el hombro va a ser en el piso y vengan a por mi gays vamos el mero chosco aquí soy yo un esqueleto oh no perfecto mierda voy a morir ayer lo maté vamos a ver salta salta listo comida así que siento cerdo y creo que quiero enviar los ojos al ender no se ve casi nada creo que se vea mientras grabo bueno creo que ya está muy bien dejo esto dejo esto dejo esto vamos a agarrar un poco de esto vamos a alumbrar y esto lo muevo de la casa y aquí lo vamos a dejar porque nada más quería notificar la misión y quería empezar a jugar tantito del mapa ya después empezaré con un video más largo creo que ahorita voy a grabar otra cosa así que entonces esperen y nos vemos para el siguiente video chao